La colección completa de cascos de Star Wars. La versión de los títulos de crédito de Mandalorian. Hola personas, hoy vamos a ver una tienda friki donde se celebra un mercadillo de segunda mano de temática Super Geek. Figuras, cómics, juegos... Vamos a ver si encontramos algo que merezca la pena. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la tienda se llama Pulsar Store y está en Torrevieja, Alicante. Y tiene cosas tan chulas como esta vitrina de figuras con la que vais a deleitaros. Todos los Marvel, ¿no? Sí, sí, todos los Marvel de Diamond. Infinity. Aquí un poquito más de temática manga. Pero sin perder de vista, ahí en el fondo, Star Wars Black Series. Mira, mira qué bonitos los SH FIWARS. De Dragon Ball. De Dragon Ball, exactamente. Hasta Shin-chan. Hasta Shin-chan, sí señor. Y aquí hay series donde ya nos perdemos, ¿verdad, señor Loh? No, esto ya, para mí... Somos muy viejos. Aquí la gente joven nos podrá decir en comentarios qué tipo de personajes son. One Piece. One Piece, sí, conocemos, pero poco más, ¿eh? Sailor Moon. Naruto. Naruto. Señor Lobo, no te has traído cajos, pero mira, mira lo que hay ahí. Anda, mira, mira. Cualquier hora de eso me viene bien. El de allí, mira, mira, el de allí, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Como podéis ver en la tienda hay varias secciones. Esta, por ejemplo, está dedicada al Warhammer, a las cartas Magic, cartas Pokémon. Hay una infinidad. Por aquí tenemos una zona dedicada a los juegos de Warhammer, miniaturas. Tenéis pintura para pintar las miniaturas. Hay de todo, absolutamente de todo. Aquí normalmente habría unas mesas donde se hacen los juegos y hoy tenemos el mercadillo de segunda mano. Aquí podéis ver todas las sagas de Warhammer. Tenéis de todo, desde Necromunda, Warhammer 40.000, de todo. Ya lo veis. Una pasada. Un buen sitio donde venir a comprar juegos de estrategia. Bueno, y aquí tenéis la sección de juegos de mesa de todo tipo, de todas las edades, de todos los tamaños, colaborativos, competitivos, de todo tipo, ya lo veis. De los chiquititos, de durar 15 minutos la partida a durar hasta dos horas la partida. Ahí está, ahí está la bala, el banj de siempre. Muchísimos juegos de mesa. El azul. Dentro de la tienda incluso tenemos zona de Lego. Pero legos muy, muy guapos. Desde Harry Potter, que es esta zona de aquí. Marvel. Y ahí tenemos un poquito de Star Wars. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como toda tienda friki no pueden faltar cómics. Cómics de todas las temáticas. Superhéroes. Un poquito más cómic indie podemos llamar. Dragon Ball. Y creo que una de las especialidades de la tienda es el manga y el anime. Bueno, señor Lobo, lo primero que vemos en este mercadillo, nada más entrar, es esta maravilla. La colección completa de cascos de Star Wars de Planeta Agostini. Madre mía, qué pedazo de colección. Sí, 65 piezas. Mira, aquí están, aquí están. Aquí podéis ver. En un estado impecable, porque esto viene de un coleccionista, obviamente. Esto no viene de mercadillo ni de ningún sitio. Y ya sabemos que hay cascos bastante caros y buscados en esta colección, ¿eh? Mira este qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mira, aquí podemos ver los fascículos también. O sea, viene todo, absolutamente todo. Mira qué maravilla este de... Pues yo creo que es una especie de guerrero de los de Han Solo, de la peli de Solo. De Enfis, Ness y todos esos. Qué bonito. Y también la colección de bustos de Altaya, que sabemos que le gustan a Brian. Brian, por Dios. Por 150 a los 38 bustos. Oye, mirad qué preciosidades, ¿eh? No te preocupes. Pues completa también, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Qué chulo el tanque. Aquí tenemos más de Warhammer. Mira qué detalle, ¿eh? Sí, sí. Tanque totalmente pintado. Qué preciosidad, las pinturas. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Mira, esto es un poquito de la serie de Rebels de Star Wars, que salió ya, pues, 2015 o por ahí creo que fue. El ATST, que hace tributo al primer ATST. Mira, 10 euros. Pues está bien de precio. En buen estado y el TIE Fighter por 10 euritos. La verdad es que está muy bien de precio, ¿eh? Oye, oye, que a lo mejor me animo porque este me gusta mucho. Lo que pasa que... Pero, ¿dónde lo meto, señor Lomo? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Mira, mira qué bonito este, ¿eh? Tipo comando, ¿eh? Sí, sí. Y viene del precio en pesetas, porque este ya es antiguo, ¿eh? Sí, es muy antiguo. Y trasladado a euros. Y luego, hoy está por 60 euros. Oh, mira, mira las cartitas, señor Lomo. Qué chulas. De Star Wars. Ah, sí, claro. ¿Estas son las tops? Sí. Esas tengo yo un montón. Bueno, pero no esas. De otra... Qué chulas, ¿eh? Estas sabemos que Álvaro, nuestro Álvaro, las colecciona. Sí, sí, sí. Habrá que darle un toque. 1,50 la idea. ¿1,50? La... Los minions, mira, mira, mira. Sí, sí, sí. El Kung Fu. Kevin. Sí, suponemos que estos ya son fungos un poquito más antiguos. Más frikis. Oh, Rocket Year, ¿te acuerdas? Rocket Year, sí. Qué película más chula. Mira, 10 euritos, es un Kenner. Oye, pero es que este además es la versión... La versión de los títulos de crédito de Mandalorian, es muy chulo. Y muy bien de precio, 10 euros. Muy bien de precio. Mira que mola, tío. Radiativo Man. Qué chulo es. Mira, por aquí es también... Ah, no, solo no, este... Lando, Lando. Lando. Nada, este no me gusta. Un euro, mira. Ah, es parlable. ¿Eh? No está mal. Un eurito estas chapas de Star Wars, que son preciosas, del episodio 7. Un eurito en la bolsa. La verdad es que está muy en los precios, ¿eh? Un eurito en la bolsa. Sí, sí. Un eurito en la bolsa. Muy bien. Bueno, 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 ojo, ¿eh? Este juego, este juego me le pasé yo de los primeros de PlayStation. Sí, sí. Cómo me gustaba, lo recuerdo perfectamente. Bueno, era fácil, ¿eh? Era fácil, era fácil. A ver. Las instrucciones en perfecto estado. Y por 20 euros. Yo creo que está bien, ¿eh? No sé. Bueno. Bueno, aquí tenemos un poquito de cómic, ¿no? De... Lectura. De manga. Manga rica. Mira, yo creo que una de las colecciones completas, ¿no? No lo conozco, pero Fire e Tail. 300 euros de los tomos. Del 1 al 63. Del 1 al 63. Sí, señor. Mira, aquí tienes más Fire e Tail, por si tenías dudas. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Sí, pizope. Oye, estos tomos, 10 euritos, los cuatro tomos, está también muy bien. Uy, superhumor, mira. A ver, pues superhumor... Espérate, a ver. A ver. Todo el taco. Todos estos 20 euros. O sea, que son cuatro, salen a cinco euros. ¿Tienes lectura ahí para rato? Yo no, alguien que le da superhumor que yo conozco, de Mortadelo. Una opción, ¿eh? Una opción. Mira, esto es un juego al que yo jugué, un juego de rol. ¿Este? Paranoia. Y este debe ser una versión para mesa. Paranoia. Paranoia, se llamaba, sí, sí. Paranoia. Es una pasada, es súper divertido. ¿Qué has dicho? Esto debe ser una versión para... He dicho yo, paranoia. Para la señora Noia, ¿no? Para la señora Noia. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Con Nicky Wynn. Con Nicky Wynn. ¿Te suena, Hal? Me suena, me suena. Lo tengo en casa porque alguien me hizo comprarlo por el de Lancia Viva. Es un básico. Y lo tengo sin abrir. ¿Es un básico que viene? Que viene con dos Kazatai y un X-Wynn. Tenemos que revisar tu colección de esto. Sí, sí, sí. ¿Cuántas naves tendrás más o menos de esto? Pues para que haya 30 o 40 naves no hay que correr. Pues hay que darle caña a eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Señor Lobo, ¿qué es esto? Pues... Es un escape game con tres escenarios distintos que se juegan. Y entonces es escapar como un escape room, pero en tablero. Puede ser muy divertido. Habrá que darle caña. Habrá que darle caña, sí, sí. Los juegos de Destiny y de Star Wars, sí. Sí. Muy chulo. Mira el fantasma. Un clásico, sí. Ese le tenemos también, gracias a vosotros, yo creo, sí. Y es que fíjate, a ver, ¿qué vale? Cinco euros. Cinco euros, tío. Cinco euros más barato que robado, como dice Bernie. Más barato que robado. Pues yo me llevo los superhumores para uno de los peques de la casa que le encantan. Y yo creo que por 20 euros, cinco tomos. En buen estado, mejor no puede ser. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer. Lo que nos gusta, lo que nos gusta, señor Lobo. Mira, mira qué pasada. Mira qué pasada. Estoy a punto de entrar en esto, eh. Me gusta mucho. Aquí tenemos varias. Tenemos a Eric, al caballero. Tenemos a Presto y tenemos a Sheila. Mira. Sabes que ya tengo algunas de estas. También. Este Ultraman me flipa de mego. Y luego, incluso, mira. Un poquito de Masters. Mira qué bonitas las princesas del poder, eh. Qué figuras más chulas. Aquí un poquito de Master Best también. De Revelation. Y ese lo tengo, eh. Ese lo tengo. Tenemos unboxing en el canal. Mira qué bonito este Skeletor, eh. Mira qué bonos los Gremlins. Y mira, los Galaxy Squadron de Star Wars. Mira qué bonita la lanzadera. Tiridium con el emperador y los Royal Guard. Mira, mira. Este es el de, este es el tuyo. Y mira qué bonito. La TAT con los personajes casi a escala. Sí, con la Moto Jet. Sí, sí, sí. No puede faltar Funko, eh. En una tienda de estas. Sí, sí. Funko, friki, friki. Mira, Neo. El, el este que me llama Indiana Jones. De todo, Otto Hightower y la Emon. Mira, mira, mira. Qué chulo. Red Bull. Bueno, si veis algún Funko que lo partan, no lo decís igual, eh. Los que coleccionan hay Funko. Eso es. Jar Jar Binks. Le quiero. No. Pues estaba pensando en cambiar de gorra. No sé qué opináis. ¿Alguna sugerencia, señor lobo? Ahí hay una de Star Wars. Está mola, eh. La visera no me gusta mucho, pero esta de Venom, mira, qué preciosidad, eh. Es muy guapa. Bueno, y aquí, sigue, sigue. Aquí no solo tenéis juegos, es que además hay camisetas. Hay un montón de cosas frikis que nos encantan, eh. Ricky Morty, Star Wars. Bueno, personas, hasta aquí la tienda de hoy. Espero que os haya gustado. Señor lobo, ¿bien? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Venga, que nos den un like, que se suscriban y nos vemos en próximos vídeos. Yo me voy. King Tonic en el cine. King Tonic en el cine.